Ah mira, está ahí el puesto Hola colega Vaya, supongo que está peor Está en peor estado de lo que pensaba Pero no pasa nada La compañía de construcción del tío Gilito Podrá arreglarla Puedes utilizar la señal para llamarle Vale A ver cuánto me cuesta Ya iba siendo hora de que Buffy arreglase este sitio Me alegro de que le ayudases Bueno, vayamos a los negocios Buffy puede quedarse Con este puesto sin costes Extras, ya que el valle Lo necesita Pero la próxima vez no seré tan generoso ¿Qué me dices? Sí, sí El puesto de Buffy ya está abierto Si hay otra propiedad que te interese Dímelo Ve a la señal situada a su lado ¡Bien! Haz actividades en el valle Reunir recursos Vende lo que necesitas a Buffy Y decimos monedas ¿Vale? Genial Espérate que aquí tengo una No, no quiero hablar contigo Quiero... ¡Ay! Que no veo Quiero... ¡La página! ¿Oye? Oye... Quiero... Ahora Otra página Una rivalidad muy divertida últimamente Gilito es incapaz de encontrar la razón Por la que El puesto de Buffy tiene mayores beneficios Buffy intenta ayudar Pero el resultado es tan divertido como siempre Que él ayuda Serán cositas que... ¡Ay! Lo puedo... Lo puedo mejorar ¡Hola! Lo puedo mejorar Vale Se puede... ¡Uf! Madre mía Lo más hermoso Ah, pues tampoco vale tanto 500 Bueno, pues que tengo 600 Espera, espera, espera Quizá en otro momento Que no tengo tanto dinero ¡Hasta la próxima, Chaito! ¡Adiós! Vale Lo que voy a hacer es Ir a hablar con Merlin Porque ya tengo las... Las herramientas Caramba Has conseguido sacar el pico de la piedra Y mira Ahora que el pico encantador Se encuentra en las manos de alguien Que lo merece La dichosa oscuridad sea Que se cierna sobre el valle Ha desaparecido Podéis llamarme la heroína de Dreamland Dale No, me temo que uno no puede decir Decidir simplemente que es un héroe Es un título Que debe ser concedido por los demás Pero sé que llevarás a cabo grandes hazañas aquí Y demostrarás tu valor Y las herramientas reales te ayudarán El pico solo puede ser empuñado por alguien que lo merezca Y está claro que tú lo mereces En tus manos destrozarás las rocas con un simple movimiento La regadera no necesita ser rellenada nunca Acelera el proceso de crecimiento de los cultivos Y mantendrás alno Todo lo que crezca aquí La caña de pescar no necesita un cebo Y nunca se engancha Engancha Con ella puedes pescar los peces que se te hallen Que se hallen en los océanos más profundos Y en los estanques menos profundos Y en cuanto a la pala Bueno, simplemente es una pala Vale, genial Pero una muy buena La necesitarás para la cultivar Y para encontrar objetos escondidos bajo tierra por el valle Espero que estés preparada Porque tu destino trae grandes cambios en Dreamlight Valley ¿Qué tipo de cambios? Bueno, eso está en tus manos Ya has comenzado tu travesía Gracias a ti estoy recordando Cómo era Dreamlight Valley Y cómo puede ser el futuro Hemos perdido tanto No solo recuerdos y herramientas También magia y amistad Aquellos que nosotros Que nos quedamos cuando empezó el olvido Estábamos desperdigados Algunos están incluso atrapados Y ahora que has encontrado Todas las herramientas reales El pozo de los deseos Estás sintiendo tus nuevos poderes ¿Estás preparada para hacerte cargo de las tareas del pozo? Y conseguir suficiente Dreamlight Para eliminar las espiras de la noche De la puerta del castillo ¡Sí! Empecemos Con cómo funciona todo esto Mira, dentro del pozo Para ver lo que necesita el valle Completa La más sencilla de las tareas Provocará un gran cambio Y deberá acabar con el olvido Siempre y cuando se realice Con un espíritu de amor Cuidado y amistad Una vez que hayas reunido Suficiente Dreamlight Para eliminar Esas molestas espinas De la noche Del castillo Ven a reunirte conmigo ¡Magnífico! ¡Genial! ¡Ay! ¿Tengo? ¿Cuánto tengo? ¡450! ¡Eh! ¡Ropita, ropita! Unas gafas de sal deportivas ¡Genial! ¡Me encanta! ¡Ay! Ahora puedo hacer la visión De Gilito De la tienda Saludos vecino Bien hecho Bien hecho Lady Con Goofy De vuelta al mundo De los negocios Podrás ganar dinero Después cuando estés lista Para invertir En mi gran reapertura Busca mi señal Que está al lado De la tienda de Gilito Gracias De corazón A ver cuánto cuesta Que tengas un buen día Habrá un montón De muebles Y prendas de ropa Para comprar Confía en mí Como que me llamo Gilito Eh, sí Ya tengo el dinero Por fin La gran reapertura ¡Ojo! ¡Qué bonito! ¡Oh! Habla con él Ah, lo puedo Hacer más grande ¡Oh, qué guay! Que tengas un buen día Diablos y centellas Mi negocio vuelve a estar en pie Lo que necesito ahora Son clientes ¡Oh! Y una buena inversión Merece buenos beneficios Estas monedas son para ti Usarás para lo que te apetezca ¿Me da dinero? Bueno, tampoco sé ¡Sarniao, eh! Andando 400 Entra, echa un vistazo Lady Si no encuentras nada Que te guste Habla conmigo en la tienda Para utilizar mi Sistema de envío Patentado Sí, sí, sí Voy, voy Voy a entrar Voy a entrar Se me van a poner Los dientes largos Pero qué bonito, ¿no? ¡Ay, madre! Compré algo en la tienda ¡Una chiquita de motos S.A. ¡Oh! No tengo dinero Si me lo he gastado todo En la tienda Para hacerla Pero voy a comprar esto El carrito del té Con la señora Potts Y Chip Me encanta Veo que tendré Ese carrito del té Es una gran adquisición Para alguien con buen gusto Ven Hasta la próxima Ah, una cosa Cada día Lo cambian ¿Vale? Y solamente está Ese día Al día siguiente Lo vuelven a cambiar O sea Que tendré que entrar Aquí todos los días Para ver lo que hay En la tienda Porque Yo los quiero Comprar todos Y no voy a poder Porque no tengo Ni un duro ¡Ay! Misión, misión Una inversión excelente Lady No lo lamentarás Asagúrate de volver A echar un vistazo A mi inventario A menudo Recibo novedades Todos los días ¿Ves? No es inteligente Claro que sí Al fin y al cabo Sé cómo mantener Contentos a mis clientes Soy Gilito ¡Excelente! ¡Bien! Otra misión hecha ¡Oh! ¿Otra misión? ¡Hola! Lady Acabo de echar Un vistazo A mis beneficios Trimestrales ¡Ay! Menudo desastre Estoy completamente Arruinado ¿Qué te ha pasado? ¡Oh! Un poquito de todo Por ahora mismo La tienda está abierta Pero no tengo clientes ¡Ah! Si no actúo rápido Perderé mi fortuna ¿Qué necesitas? Bueno Mi primero Primero Necesitamos Una manera De anunciarles A los habitantes De Greenlight Valley Que la tienda De Gilito Vuelva a estar Abierta Eh... ¿Puedría ayudarte Con la publicidad? Eso sería Genial Lo haría yo Pero cuando la gente Oye el nombre Gilito Piensa en En el pilar De la comunidad No puedo permitir Que la gente Que la ciudad Me vea Como un anuncio Con patas Además Por eso Te tengo a ti Piensa en la ropa Piensa en una ropa Con la que Pasearte Por la aldea Para anunciar Mi tienda Gracias De corazón Me tengo que poner Eso ¿En serio? Espera Que tengo que comer Que no tengo energía Así A ver Ponte la camiseta De la publicidad Me tengo que poner La camiseta Madre mía La madre hermosa Ponala ¿Por qué se pone esa? Así Ahora Así ¿Te vale? Hola Ya veo que Llegas Cuesta la camiseta Tienes un aspecto Adecuado Increíble Ni que lo digas No podría haber soñado Con una modelo Y mejor Gracias Pero ¿Por qué sigues aquí? Yo ya Sé que la tienda existe Tienes que ir A pasearte Por la aldea Para promocionarla Y mientras estás Por ahí Podrías conseguir Un poco de madera blanda Y volver aquí Tenemos que fabricar señales Hasta la próxima Tengo madera blanda Ah Tengo cinco Creo que en casa tenía Palitos ¿Hola? Creo que en casa tenía palitos Sincronizado Creo que en casa tenía palitos Voy a ver Sí, tenía palitos Creo que en casa Voy a decirme cosas Vale Vale, de momento Como no voy a plantar Voy a A guardar esto Ah No me cabe más Mejorar la casa Ah Vale Vale Hay que mejorar la casa Para tener Más espacio En el baúl Ok Genial O sea Dejarte más dinero Por dinero Hola Vale Faltan doce O sea Son dos Que diga Mira a mi Kiko Mira, ahí están Uno Y dos Vale Podemos hablar un ratito Hola Excelente Ahora que has conseguido Madera Podemos fabricar Las señales Puedo utilizar Mi puesto de fabricación En la tienda Me gustaría Que fabriques Un par de señales Y que las coloques Por el valle Para que los demás Sepan donde está La tienda Hasta la próxima Chaito Vale ¿Y cuántas quieres que pueda? Cuatro Pues cuatro Como mola esto Por favor Pero no tengo Ah, sí tengo Ostras Ostras Que guay Esto es lo que Tienen que implementar En Animal Crossing Que puedas Fabricar Varias Sin tener que ir Una por una Genial Me gusta Sí Sí, tiene un montón De cosas Como en Animal Crossing Sí El trono De Elsa Saludos Vecino El trono De hielo Me compro Me voy a gastar Todos mis ahorros En comprar los muebles O sea, no No puedo Ya estoy a cero Vale Tengo que poner Por aquí Cartelillos Pero ¿Cómo me los pongo? O sea Por ejemplo Aquí puedo poner uno ¿Cómo giro? Aquí ¿Ah, sí? Sí Ay, Mickey Tiene una misión Tendría que hacérsela Ahora, espérate Mickey Un momento Mira, aquí puedo poner otro Por ejemplo Eh, para allá Ah, vale Se está haciendo de noche ¿Veis que se está haciendo de noche? Uy, ese Neblina Había una neblina ahí Vale, aquí voy a poner otro Por ejemplo Ay, aquí no es Perdón Luego cuando me pongo A decorar Todo la Eh, todo esto Ya lo pondremos Bien chulo todo Tranquilos Habrá tiempo Para todo Voy a volver loca Voy a volver Con todo esto Madre mía El amor hermoso Y el otro Pues lo vamos a poner Pues mira Aquí mismo Aquí mismo Vamos a ponerlo Así Ya está Vale, habla con Gilito Vamos para allá No importa Sale en la ruina Yo me lo Me voy a comprar Todo lo que vea Y porque Y porque No tengo más dinero Si no, esta mesa También se venía conmigo Porque es de la sirenita Venga, su buen día Es de la sirenita Mesa de pulpo O sea Eso Hasta la próxima Chaito A ver Señor Hola Sí, funciona Nuestro trabajo Está dando resultados La tienda Ha dado Ha estado llena Todo el día Formamos un buen equipo Tú y yo En manera de poder ayudar Bueno, si sigues así Algún día tendrás Una fortuna Casi tan grande Como la mía Aquí tienes algo Que podrás colgar En tu casa Como reconocimiento Por tu inversión En mi tienda Anda ¿Me das? ¿Qué es esa porquería? Yo no quiero eso Qué cosas bonitas Hay otra cosa Más que hacer Vamos a sacarle Un poco de brillo A la fachada Lo justo Para que diga Entra y gasta Todo tu dinero Sí Sabía que eras lista ¿Por qué no vas a recoger Unas cuantas flores Y las utilizas Para hacer macetas De flores Con las que Decorar la fachada De la tienda Aquí tienes Las macetas Que necesitas Para poder Para poner las flores Gracias De corazón Voy a coger flores Madre mía ¿Cuántas misiones Me va a dar Este hombre? Diente de león Campanilla atrapadora Morada ¿Esto qué es? ¿Y esto? Hola Mickey Ahora voy Corazón Espérate Que estoy un poco Liada Con este hombre Que no para De mandarme cosas Campanilla atrapadora Morada ¿Y eso ¿Cuál es? Esta es la Rastrera Trepadora Trepadora Tengo que hacer Manzanas Pues no sé Este es el menú De colección Para ver Más información Ah Vale A ver Fabricación Peces A ver Aquí Campanilla atrapadora Morada Es así Pradera Pacífica Vale La pradera Ay Mickey No me asustes Ahora voy Un momento Mickey Corazón Que todo el mundo Me reclama Y no estoy Y solamente Soy una Una muchacha No soy 50 Esto Si es eso Vale 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 Falta una Más ¿Qué es eso? Voy a coger También ¿Y esto? ¿Plátanos? Y eso ¿Y eso? ¿Y eso por qué sale? Ay Está lloviendo Qué fuerte Espero que aquí Estoy visto Un cofre Y esta Perfecto A ver A ver A ver Qué es Oh Qué bonito Los pantalones Me gustan Son chulos Está lloviendo Aquí otro cofre Cosís 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 Vale Uh Dinerito Tú dame dinero Que yo Tengo que comprarme Muchas cosas Según Vale Fabrica Esto Estoy utilizando Los objetos Más Conseguidos Macetas De dientes De león Campanillas Trepadoras A ver Eso Tengo que ir Aquí A ver Cómo va Esto Vale Esto ¿No? ¿Tengo Que hacer? Dos Pues dos Ahora mira También puedo hacer Parterres Oh Cómo mola Voy a hacer muchas Cosas Qué bonito Todo Vale Por lo caso Cerca de la tienda Sabes que sí Cari Sabes que no puedo Remediarlo Lo siento Vale Pues vamos a poner Para aquí Voy a poner aquí A ver Un momento Porque esto Esto Es que aquí hay dos ¿Sabes? Vamos a ponerlo Para aquí Por ejemplo Aquí una Y aquí otra Ahorra dinero Es que no puedo Me ponen muebles De la sirenita Y de todo Y me lo quiero comprar Todo A ver Que mañana Que mañana habrá más Muebles Que quiera comprar Sí Lo sé Lo conseguimos El negocio está En auge Mi tienda Se ha salvado La fachada De la tienda Tiene un aspecto Excelente Pero Lo que es más Importante La gente De la aldea Sabe dónde Conseguir Lo que necesita Sí Has hecho Un gran Servicio Al valle Mira Has demostrado Ser muy Manita Así que Te voy a dar Tu propio Puesto de Fabricación Anda Pero Pero Ni se te ocurra Hacerme la competencia No es una No es buena idea Meterse con gilito Ni en sueño Así me gusta Esta aldea No es Lo suficientemente Grande Para los dos Emprendedores Con piscinas Llenas de oro Gracias Lady Es un placer Hacer negocios Contigo Nivel 2 ¿Esto qué es? Mira Todas las cosas Que me dan De él Una caja fuerte Me encanta Vale A este Que le pongo Tío Le pongo Minerales Cabar Es que gilito No sé Qué ponerle Le pondré Extracción Como hay piedras Preciosas Que él le gusta El dinero Le voy a este Y sube Nivel Nivel 3 Vámonos Me encanta Vale Vale Vámonos Noye Vámonos Vámonos Vámonos